¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este nuevo Opel Rocks Extreme y como dice aquí el título, locura o genialidad bueno, se trata precisamente de una propuesta hecha por un estudiante de diseño que quiso transformar al pequeño coche urbano 100% eléctrico en un rebelde todoterreno y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, hace unos días se reveló el nuevo Opel Rocks y su propuesta de cuatriciclo urbano totalmente eléctrico basado en el Citroën Amy los dos son básicamente el mismo vehículo y tienen la misma tecnología eléctrica que tiene un motor con una potencia de 2,8 caballos, velocidad máxima de 45 km por hora y tiene como autonomía 75 km aunque las estéticas están bien diferenciadas y adaptadas en cada caso en los lenguajes de cada marca automotriz esto fue la motivación para que Lucas Fensoffer quien es un estudiante de la escuela de diseño de la Universidad de Forsheim en Alemania tomó la base del coche Opel más pequeñín de todos para convertirlo en un revolucionario 4x4 o todoterreno, como quieran decirle ¿por qué no volverse totalmente loco? eso dijo Wensoffer no, Wensoffer, bueno, eso quería decir dicho y hecho ya que aunque toma la base del eléctrico Rocks, el Xtreme es como bautizó, parece, un automóvil radiocontrolado o un buggy para el desierto los paneles de la carrocería son de lo poco que respeta del modelo original aunque posee una serie de refuerzos en la parte de arriba para dar mayor rigidez al conjunto los neumáticos son unos específicos para off-road que apenas quedan protegidos por unos mini guardabarros la suspensión posee mucho más recorrido que la versión de serie y está adaptada para circular por terrenos completamente abruptos la parte final queda rematada en un gigantesco alerón que en el lateral lleva grabado el nombre del vehículo y el número de cada ejemplar bueno, otras modificaciones que se le han hecho a cabo en la línea exterior recae en la iluminación que ahora es LED y con unos faros laminados que respetan fielmente la mirada de los últimos modelos de la marca Opel tales como el Mocha o el nuevo Astra además en el techo lleva instalados unos proyectores que garantizan un plus de luz en circunstancias poco favorables cuando se practica conducción todoterreno bueno, de la sección interior no se reveló absolutamente nada aunque se imagina que también se produjo una revolución gracias a unos hipotéticos faquets volantes deportivos e instrumentación específica para la práctica de todoterreno o en software tampoco habla de la parte técnica de este modelo y si piensa en una potenciación del motor eléctrico así como un aumento de la capacidad de la batería esto sería lo lógico ya que si el ROXE pesa 471 kilos con un chofer adentro el Xtreme debería sobrepasar esa cifra con la preparación que lleva encima el concepto ROXE Xtreme se parece mucho a la del TWICEY RSF1 un bestial coche prototipo realizado sobre la base del modelo TWICEY que en su día condujo el cuádruple campeón mundial alemán Sebastián Fettel cuando este piloto pertenecía al equipo Red Bull Racing y con esto me despido adiós, camifuera, chao